...dentro de lo que puede dar y para lo que lo trajeron. Yo no creo que se pueda esperar mucho más. Si uno quiere ver a una de Jemi definiendo en Juventus, creo que no es para los que lo contrataron, tampoco es el precio, ¿no? Tuvo mejores partidos también, ¿no? Sin duda tuvo mejores partidos, en eso sí coincide. La tira Borsani, ahí está Aurelio Maño Grando. ¿Falta de quién? Falta de Los Santos, me parece. ¿De número cuatro? Dice Marcelo Alves que le falta el número cuatro. De Pablo de Los Santos es la segunda. Cuando se viene un cambio. Vuelve Testa. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Gastón Ferreira. Gastón Ferreira. Sí, señor. Tres segundos, tres décimas para el final del tercero. Gana Ferro, 54-39. Última ofensiva para el carbonero. Va a reponer Juan Pablo Testa. Un clásico Testa sacando cuando faltan pocos segundos. La pelota que viene para Eldridge. Ahí está, de dos. Robert se levantó, fracasó. Largo lanzamiento, rebota de Jemi. Final, señores y señores. De este tercer cuarto, las finales del torneo salteño de básquet. Arriba Ferro, 54-39. Por ahora, tenemos quinto y definitivo juego el viernes por la noche aquí en Universitario. Vamos a la pausa y volvemos. A pedido de los salteños, vuelve el reenganche. Usted podrá ponerse al día con los impuestos. Los descuentos van del 10 al 50% y los pagos se podrán hacer al contado en 6 y en 12 cuotas. Acérquese a la Intendencia, Juan Carlos Gómez 32, o llame al teléfono 473-2-9898. Desde hace 40 años, Gatorade, a través de su Instituto de Ciencias del Deporte, busca mejorar la performance de deportistas profesionales y amateurs estudiando el balaranse de líquidos y sales minerales durante la actividad física. Está demostrado que durante el ejercicio se puede perder entre uno o más litros de sudor y sales minerales, que en caso de no reponerse a tiempo, afectan el rendimiento. Tanto en profesionales como en amateurs, Gatorade, rehidrata, repone y reactiva. Funciona para ellos, funciona para vos. Gatorade, nada funciona mejor. Volvemos, Ferrocarril 39 para Juventus. Este partido era la oportunidad para Ferrocarril. Este cuarto es la oportunidad para Juventus. Sigo pensando en que vamos a tener un final cerrado. Sigo esperando algunas figuras, sobre todo el juego colectivo del equipo de Juventus, más allá de una muy acertada defensa, una trabajada defensa que ha hecho el equipo de Atilio Lima, que lo ha maniatado, que no le ha dejado opciones, pero tampoco ha tenido la virtud del equipo de Juventus de tener velocidad en la traslación de la pelota. Vemos el robo de este Moreno que está hoy en uno de sus mejores partidos de la temporada, en donde su equipo más lo precisa. Reitero, este partido era la oportunidad de Ferrocarril. Este cuarto es la oportunidad de Juventus. Lo tiene Ferrocarril mañatado en un goleo de promedio 39.3 cuartos, son 13 puntos por cuarto. Es muy bajo para un equipo que pretenda llevarse una final. Tendrá que cambiar radicalmente los procedimientos ofensivos de Juventus, más fluidez, más idea colectiva, no empecinado uno contra uno. Y una particularidad en el partido es que un equipo, a diferencia de los anteriores tres juegos, siempre estuvo al frente del marcador, no hubo cambios. La tiene Pérez, el pase para Ferreira, se levanta para tres, fracasó al rebote Pérez otra vez. Pelota de Juventus, pelota afuera. Cero de tres para Ferreira. Se le va Pérez, le pone el conjunto de Ferrocarril. La búsqueda opuesta a esto que acabamos de ver en la primera ofensiva. Recordamos que tuvo en el tercer cuarto las primeras dos ofensivas Ferro muy contundente, Juventus ni siquiera eso. Se juega a triples o a tiros que vengan cinco puntos, no existen. La trae Aurelio, sí, había falta de Pérez sobre Castro. La pelota tiene Ferreira, ahora con Borsani, ahí está Aurelio buscando penetrarse, planta de dos, se levanta, fracasó, pero hay falta. Hay falta de... De Los Santos, de Pablo, de Los Santos. ¿De Pablo? Sí, el número cuatro. El número cuatro sobre Borsani. Va a tirar, ¿eh? La tercera. Es la tercera. Juventus. Pablo, hay libres para Aurelio Borsani. Que ha definido muy bien tanto Borsani como Rob Eldridge. ¿En qué momento atacar en el uno contra uno a la superioridad que tienen en ofensiva? Rompimientos, ya sea para tirar, como en este caso que sacó la falta Aurelio Borsani, o para dar asistencia. Que, sobre todo, lo ha hecho muy bien en la noche de hoy Rob Eldridge. Quince, arriba el conjunto de Ferro, que por ahora se están caminando al quinto juego, ¿eh? Sí, señor. El primero para Borsani, señor, adentro. Yo lo veo a Ferro ya encaminado al quinto juego, ¿qué quiere que le diga? Y yo lo veo a un Juventus sin respuesta, ¿eh? El segundo de Borsani, fracasó esta vez al rebote Pérez. Salida para Juventus. La trae de Los Santos, la marca de Borsani, el que recibe Ferreira. Ahí está Fernando. Falta. La marca de Elbridge, el pase que venía. Mal. La entrega, la recupera Ferreira. El pase que viene para Aurelio, se levanta para dos de zurda. Fracasó al rebote. Al de Jimmy. Salida para Juventus. La trae Pablo de Los Santos, se planta de tres. Ahí está Pablo para tres. Señor, levantando las manos. Pablo de Los Santos, el triple para Juventus. Segundo para él, seis puntos en tres intentos. Y ojo que se pone a nada más que trece puntos ahora Juventus. No se ve en el juego una paridad como para que se acerque, pero sí los números son los que mandan en esto. Ojo con esta levantada, ¿no? Borsani. La trae Aurelio. Está ganando Ferro. Un minuto ya tenemos del último cuarto. Castro, el pase para Graham. Amaga con la marca de Adesemi. Está en capilla, ¿eh? La tiene Castro. Ahí está Fabio. ¿Qué pasó? Fabio, la falta de Pérez le queda a Álvarez. Falta de Pérez. Que lo empuja, que saca el brazo en vez de tenerlo quieto. Está permitido tocar intermitentemente cuando el jugador está sin la pelota. Y después no lo puede tocar con los brazos lejos del cuerpo cuando ya recibe la pelota. Este fue el caso, está bien pitada la falta. Bueno. Bueno, la derecha a los jueces, la derecha a los comentaristas, ¿eh? Va a reponer el conjunto de Ferrocarril. Gastón Ferreira jugando esa pelota para Borsani. Ahí está Aurelio. 8.40 para el final del partido. Borsani jugando con Eldridge. Ahí está Robert maniobrando con la marca de Pérez. El pase que viene para Ferreira. Ahí está Gastón. Se animó para tres. Pegó el soporte. Fracasó. Al rebote del semi. Salida para Juventus. La trae Pablo de los Santos. Ahí está maniobrando el pase, el base de Juventus para Ferreira. El que recibe ahora es Pérez. Ahí está Federico maniobrando con la marca de Graham. ¿Qué pasó? Un atrape caminó, sí señor. Le atrapó la pelota a Eldridge y lo hizo caminar a Pérez. 11 oportunidades de tiro desde los 6.75 para el equipo de Ferro. Sin aciertos. Y está ganando claramente el partido. La trae Borsani. 8 a 10 para el final. Aurelio. Se mueve Gastón Ferreira. La marca es de Fernando Ferreira. La matina Aurelio. Está la pintura. Se escapó. Se mandó a Dezurda. El doble para Borsani. Que pide falta todavía. El doble para el conjunto de Ferro. Y ahí pudo dudarse con la mano de Adegyemi. Ahí está Pablo de los Santos maniobrando la pintura. Se mandó. Pablo Dezurda fracasó. Corrige. Guala de Gemini en las alturas. El doble para el ingeniero. ¿Cuánto lleva Adegyemi? Cuatro. Cuatro puntitos apenas. Mantendiendo su promedio. La trae Borsani. 15 para el tiro. Aurelio. Jugando para Gastón Ferreira. Se mueve en busca de recibir Eldridge. Ahí lo hace con la marca de Giacometti. Robert se planta. Se levanta. Para dos. Señor. Quemando las piolas. Robert Eldridge. El doble para el conjunto de Ferrocarril. Robert Eldridge. Que lo trajo a Ferro hasta la final. Que tuvo durante la serie regular partidos memorables. Por encima de los 40 puntos. Con goles de todos colores. Que había decaído un poco en los partidos anteriores. Que hoy está haciendo el juego. Que necesita Ferro para estar en esta situación. Y ahora son 15. Otra vez la diferencia. A favor del conjunto Carbonero. Pérez. Jugando con Ferreira. Adentro. Ahora para la semi. Atrás. Para Pérez. Hay falta. Se lo llevó puesto Graham. Al concordiense. Pelota de Juventus en ataque. La primera reciente de Graham. Uno de los mejores jugadores del partido. 7-11. Le quedan al final del juego. El pase de Ciacometti. Para Adesimi que intentaba con Ferreira. Se la pasó y estaba de espalda. Eso fue el corte por no mirar la pelota. 19 pérdidas en el partido para Juventus. Ya se había ido Ferreira. En la anterior. La que caminó Pérez. Le trabó la pelota al hombre de Ferreira. A veces sí. A veces no. Los clotadores no entienden. Ferreira. Jugando con Eldridge. Ahí está Robert. Maniobrando. Está en la pintura. Se manda el pase que venía para Graham. Se levantó el doble. Pero no vale. Camino. Sí, señor. Camina Graham. Todo muy entreverado ahí en esa incidencia. Caminar. Y es pelota para Juventus. Décima pérdida de pelota para Ferro Carrero. 59-44. El resultado anterior del tercer partido. Llegó a los 80 puntos, ¿no? Si mal no me acuerdo. Cuando hay falta ahora. Eldridge. Sobre Ferreira. Ferreira. La tercera de Eldridge. Bueno. Y Ferro tiene que ser más contundente y establecer la diferencia en el score. Porque la verdad no lo está terminando. No lo está matando, digamos. Y esto puede permitir un par de pelotazos del Juventus. Y que el partido se haga más entreverado en el score sobre el final. Fernando Ferreira con el primero para Juventus. Pelota de la hora. Fracasó. Ferreira, ¿cómo van desde la línea? Increíble. No, Ferreira viene con el... Fue el único que convirtió en el equipo de Juventus. No, Pérez también. Pérez, Pérez fue entonces el único. Ahí está. Ferreira que se suma ahora. El libre para el conjunto de Juventus. Tiene dos de trece. Bueno. Juventus. Salida para Borsani. Al ataque Ferro. Se mueve Eldridge. Se mueve Graham. Viene la cortina. Recibe Eldridge. La falta de quién? De Giacometti. Sobre Eldridge. La idea ofensiva de uno contra uno sigue dando resultado. Tanto de Eldridge sobre Giacometti como de Borsani sobre Pablo de los Santos. Este es el vehículo que ha encontrado hoy Ferrocarril. Y lo está usando muy bien también ahora. Camina hacia el quinto juego de la serie final del Salteño. A seis treinta del final. Cincuenta y nueve para Ferro. Cuarenta y cinco para Juventus. Eldridge. El pase que viene para Castro. Ahí está Fabio. Adentro. La media vuelta. Derecha de Castro. Quedó corto. Fracasó. Al rebote Giacometti. La trae de los Santos. Pablo. Jugando con Renzo. Se planta Renzo para tres. Pasado lanzamiento. El rebote. Ferreira. El doble para el conjunto de Juventus. Fernando Ferreira. Ganando el espacio. Apoyándose en el tablero. El doble para el conjunto de Juventus. Diez puntos para él. Ocho en el segundo tiempo. Se viene Ferro. Se pone a doce. Juventus. La trae Borsani. El pase para Eldridge. La marca es de Giacometti. Gastón Ferreira. Ahí se levantó para dos. Largo lanzamiento. Fracasó. Intentando la reacción. Juventus. Pablo. Ahí está de los Santos. En la pintura se levanta para dos. Pablo. Fracasó. Pero con el soporte. Al rebote de Eldridge. Son tres contra tres. La trae Robert. Está en la zona de triple. Se planta Ferro. Hace la pausa. Eldridge. Se la entrega el base. Al piloto. A Borsani. 5'30. Para el final del partido. Y espera el tiro. La tiene Borsani. Se manda a derecha. Al aro. Fracasó. Pero hay falta. De Pérez. Falta de Pérez. Pero a Borsani le hacen una falta. Cuando ya no tiene prácticamente tiro. Es cosa increíble, ¿no? Yo no la vi falta. Pero habría que ver. Sé que hubo contacto. Parece pasado del aro. Ya hay cayendo Borsani. Me cuesta ver una falta allí. Totalmente. Van a ver libres para Borsani. A falta de 5'26. Para el final del partido. El primero de Borsani. Afuera. Puede haber sido. La repetición se ve que está lateralmente y con su cuerpo tocándolo de falta. Y se viene Alzuba al rectángulo de juego. ¿No será un poco tarde, Javier? Lo de Alzuba en el rectángulo de juego. Me pareció. Me pareció que podía haber aportado un poco más organización en algún momento. De los Santos. Ahí está Pablo jugando con Renzo. Giacometti. La marca es de Ferreira. Renzo que se frena. El pase para Pérez. Ahí está Federico Mañabrando. Creo que había caminado Pérez. La recupera Ferro. Graham dejándosela para Elvich. Pegaba en el pie, dice el técnico José Luis Testa. Reclamaba ahí la incidencia. Pero me parece que había caminado Pérez también. Después es verdad que pegó en el pie. Sí, señor. La tiene Borsani. Aurelio. Atrás con Gastón. Ferreira. Está en la pitura. Vamos a penetrar. El pase para Graham. Amaga otra vez atrás. Cinco para el tiro. Ferreira que se levanta para tres. Fracasó al rebote. Graham en el manotazo. La recupera Castro. Se levanta y hay falta. Falta sobre Castro de Ferreira. En el ojo parece que le pegaron. A ver. Hay un caminar. Ahí vemos la discusión de Renzo con Guale Adeyemi. Mirá, se están empujando Renzo. Iguale Adeyemi. Renzo no lo puede ver en esa actitud que señalábamos. Está ofuscadísimo Renzo con el extranjero. Me parece que eso no le sirve al equipo de ninguna manera. Una cosa es alentarlo y otra cosa es enfrentarlo de esa manera. Renzo tiene la sangre caliente. Bueno, hay un gesto bastante grosero de Jacometti sobre Adeyemi también, ¿no? Y a Adeyemi le han pitado una técnica por eso. No tiene derecho. En la quinta falta se va a tener que ir de la cancha, ¿no? La verdad que no es el clima... Lo estamos viendo desde hoy. Lo dijimos en el tercer cuarto. No es el clima ideal de comunicación entre jugadores en un equipo que tiene un partido de ventaja y que tiene la chance de salir campeón salteño, ¿no? Primero fue lo de De Los Santos con Federico Pérez. Con Federico Pérez durante fácil cinco minutos. Totalmente. Pero fue otro tema, fue otro tenor, ¿eh? Fue totalmente distinto esto, ¿eh? Un tema de pasar la pelota, un tema de... Fue totalmente distinto esto. Totalmente deportivo, ¿no? Totalmente distinto esto. Y ahora Giacometti con Guala de Ecemi. Mamita lo que va a hacer el vestuario luego del partido, ¿eh? Sí pierde Juventus, ¿no? Qué tarea para los dirigentes, ¿no? Totalmente. Van a ver libres para Gastón de Los Santos en el conjunto de Ferro Carril. La falta de 4.46 para el final del partido. 12 arriba. Ferro, el primero de Gastón. Con suspenso, sale la pelota. Fracasa el lanzamiento. Qué semanita que va a tener Juventus si pierde este partido, Javier, ¿eh? La verdad que sí, es una reconstrucción muy difícil. Pero no es imposible. Después de este clima se hace difícil juntarse y hablar. Claro, pero es lo que van a tener que hacer porque hay todavía otra vida. A no ser que la puedan dar vuelta, incluso ahora, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? El primero. Para de Los Santos, ese señor. También va adentro. Va al tercer tiro ya, ¿no? El primero de la segunda incidencia. Ahí está Gastón. Para Ferro Carril. Fracasa esta vez. 2 de 4. Para de Los Santos. 61 para Ferro. 47. Para Juventus. 4.46 para el final del partido. Yo creo que la charla de Renzo que lo buscó al José Testa fue, o lo sacás a él, o me sacás a mí, ¿no? Me pareció ese tipo de situación. Gastín Aurelio jugando con Eldridge. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Eldridge también tiene pocas pulgas, ¿eh? Y se la agarró con Ricardo Alves. Que la verdad que al lado de Eldridge es Lassie, ¿eh? Una reacción que no tiene sentido con esta diferencia, ¿no? Ahora, lo que decía Saúl, si un jugador de un equipo finalista está pensando en quién debe sacar o cómo tiene que pensar las sustituciones del entrenador, tampoco está en clima, ¿no? Es decir, me parece que evidentemente los jugadores de Juventus hoy demostraron no estar de la cabeza como debían estar para el partido que estaban jugando. Es que llama la atención de la forma que venían ganando la serie. Se vieron sorprendidos, ¿eh? De la forma que jugaron en la zona editorial de la Liga Uruguaya. A esta realidad, a este juego, con la chance de ser campeón, nada menos hoy. Eldridge con el primero, fracasa. Innecesaria la reacción de Eldridge. Fue una falta como para que no pasara. No, fue una faltita. Fue una falta, ¿eh? Va a venir el segundo lanzamiento. Una falta de una final. El segundo lanzamiento para Robert Eldridge. Ahí está mano derecha. Fracasó también al rebote. Estaba Gastón de los Santos. Pelota afuera. Responde con puntos de Juventus. Cuando iba a reponer, Ricardo Alves viene a la mesa de control. José Luis Testa, el técnico de Juventus, que seguramente tratará de ponerle España fríos. Al momento del partido de su conjunto, hay Minuto para 1 TV. A pedido de los salteños, vuelve el reenganche. Usted podrá ponerse al día con los impuestos. Los descuentos van del 10 al 50%. Y los pagos se podrán hacer al contado, en 6 y en 12 cuotas. Acérquese a la Intendencia. Juan Carlos Gómez 32. O llame al teléfono 473-298-98. Vuelve. El plan recambio de cascos. Trae tu casco usado. Tu casco no aprobado. Tu casco descolorido. Te lo tomamos si te llevas uno nuevo de la línea 2012. LS2 y AGS. Aprobados. Para las fiestas, regalá seguridad. Con el plan recambio de cascos y los nuevos modelos. En todos los comercios adheridos. Volvemos a este partido que se puso caliente dentro de la cancha. Que desde afuera alienta la gente de Ferrocarril. Que está un poco más tranquila. La gente de Juventus. Y faltan 4 minutos y medio. Y la ventaja parece dentro de la cancha mucho más grande de lo que es en el marcador. En el marcador están apenas a 14 puntos de diferencia. Un partido que todavía lo puede traer el equipo Juventus. La tiene Ferreira. 4'27 para el final del partido. Llevando Ferrocarril la serie al quinto y definitivo juego. El Vierre Sport de la noche. Aquí en Universitario a partir de las 21 horas. La tiene Pérez. Atrás ahora para Giacometti. Mañanotando Renzo. Agastro Federico. Le quedan 4 para tiro. En la pintura. El pase que viene para el Suba. El lanzamiento apresurado. El doble. Para el Juventus Alejandro Alzúa. Para buscar esa reacción en el conjunto de Juventus. Lo cobró de 2 puntos. De Los Santos se estaba pisando. Fue de 2. Fue de 2. Marcado de 2. De Los Santos lo marca de 2. Estaba claramente adentro. Un doble. La está de testa. 61.50. Arriba Juventus. El pase para Borsani. Ahí está Graham. Está bien lo que marca la pizarra de 1 TV de Daniel Ganso. Ahí en el móvil. Y no está bien lo que está marcando la pizarra en el estadio. Le dieron triple cuando fue claramente doble. Totalmente. Debería venir a ser delegado Daniel Ganso. Sí, Daniel es el número 1. Manejar el marcador aquí. Con Jorge Jaques en el móvil. Las tiene Pérez. Ahí está Federico mandándose. Zurda la pasó. Bailó por el canasto. Fracasó al rebote. Aurelio. Salía para Ferro. Están todos al piso. ¿Qué pasó? Pega la pelota en el pie. Y Aurelio. Repone el conjunto de Juventus. Y este clima ahora favorece al equipo que va perdiendo. Un clima de entrevero. De pelotas luchadas. Se puso a 11 puntos. Y la pelota. Un partido que debió estar liquidado hace un tiempo. Y que sin embargo ahora no está liquidado. Las explicaciones por el tablero. El tablero aquí en la cancha universitaria. Sucede que una vez que va para adelante. No puede ir para atrás. Estarán esperando que se acomode. Se acomodará. Cuando anote Juventus. Un doble. Le anotarán uno. Con un triple. Le anotarán dos. Sí, ahí están todos mirando para arriba. En la cadena de universitario. Todos mirándose el tablero. Principalmente los hinchas de Ferro. 3.28 para el final. Ferro arriba. Giacometti. Jugando con el Suba. Alejandro. La marca es de Borsani. La tina al Suba. Giacometti. El pase para Pérez. Federico Maño Brando. La marca es de Graham. Ahí está. Tratando de buscar la media vuelta. Se mueve. Pérez fracasa. Lanzamiento de derecha. La recupera Testa. Salida para Ferro. Lentamente. Lentamente. Ferro está llevando todo a un quinto juego. Borsani. Ahí está Aurelio. Se mueve Eldridge. El pase para Robert. La marca es de Giacometti. Ahora con Graham. Se mueve Testa. Le queda el 5 para el tiro. Juan Pablo. A por ahora el 3. Ahí está. Testa se levantó para 3. Señor. Testa levantando las manos. El triple para Ferro Carrillo. Pienso que es la jugada clave. En este momento. Un gol importante de Juventus. Hubiera traído el partido a una definición pareja. Este triple prácticamente lo sentencia. Amaga Pérez ahora. Busca el pase. Impresionante. El manotazo de Los Santos. Es piloto otra vez para Juventus. La actitud que tiene Ferro en defensa. Realmente impresionante. Pérez jugando con Alzuba. Se levantó para 3. Corto lanzamiento. Fracaso. Al rebote de Edwin. Solo ahora para Graham. Intercepta el manotazo de Alzuba. Es piloto otra vez de Ferro. 2'31 para el final. Cerrado Javier. Cerrado Saúl. Yo creo que sí. El básquetbol permite reacciones en estas diferencias. No parece que pueda venir una reacción de esta forma. No lo vemos a Juventus listo para eso. Ahora pone una integración con 3 chicos. Con jugadores que puedan buscar más de afuera de lo que estaban buscando ahora con Pérez. Va a ser un tema anímico, deportivo y de todo un poco en el vestuario de Juventus. Es para reponerse de este partido, de esta derrota y de todo lo que sucedió dentro de la cancha. La tiene Ferreira. Se viene Fernando. Ahí está el doble bandeja para el conjunto de Juventus. Y viene rápidamente. Atilio Lima a la mesa de control y solicita minutos de tiempo. El minuto para 1 TV. A pedido de los salteños, vuelve el reenganche. Usted podrá ponerse al día con los impuestos. Los descuentos van del 10 al 50%. Y los pagos se podrán hacer al contado en 6 y en 12 cuotas. Acérquese a la Intendencia. Juan Carlos Gómez 32. O llame al teléfono 473-298-98. Desde hace 40 años, Gatorade, a través de su Instituto de Ciencias del Deporte, busca mejorar la performance de deportistas profesionales y amateurs estudiando el balance de líquidos y sales minerales durante la actividad física. Está demostrado que durante el ejercicio se puede perder entre uno o más litros de sudor y sales minerales, que en caso de no reponerse a tiempo, afectan el rendimiento. Tanto en profesionales como en amateurs, Gatorade rehidrata. Repone y reactiva. Funciona para ellos. Funciona para vos. Gatorade. Nada funciona mejor. Marcelo mencionaba la semana difícil que va a tener el equipo del Atlético Juventus. Ahora, no debe haber sido fácil tampoco estos días que tuvo Ferrocarril, luego de haber perdido los dos partidos en su casa. Tampoco y sin embargo vemos una gran recuperación del equipo de Atilio Lima. 2.18 para el final del partido. Ferro llevando la serie el quinto juego el viernes por la noche. La tira Borsani. Aurelio cruza la mitad de la cancha. La marca es del suba. Ahí está Borsani. Se mueve Eldridge. Recibe Robert. ¿Quién le marca? Nadie. Ahora lo sube, sí. Pérez. Le da distancia. Recibe la mitad de la cancha Borsani. Siete para el tiro. La matina Aurelio se planta para tres. Borsani para tres. Pegó en el soporte. Fracasó. Al rebote Testa. Otros 24 para Ferro. Que lentamente se va haciendo de partido. Nos veremos el viernes acá. Sí, señor. Testa. Jugando con Eldridge. Ahora lentamente. Nos tiene a puro Ferro. Graham. Juega con el reloj. Con la diferencia. En el marcador. La tiene Eldridge. Semaño Brando. Ahí está la pintura. Se levanta. Derecha. El toble. Para el conjunto de Ferro. Robert Eldridge. 1'30 para el final. Alzúa. El pase que viene para Ferreira. Ahí está Fernando. El manotazo de Aurelio. La recupera de Los Santos. La hace rebotar Ferreira. Borsani. El de Los Santos. Espelota. Para el conjunto de Ferro Carril. Cuando hay otro minuto de tiempo, Saúl. Seguimos. Seguimos, señor director. Sí. Un minuto 24. La diferencia son 15 puntos. Nos encaminamos hacia una quinta final el próximo viernes aquí en este mismo gimnasio que seguramente no dará abasto porque hoy ya está repleto. Una victoria trabajada desde lo que fue la defensa. De un equipo concentrado. De un equipo que sabía de que tenía que venir a ganar. De que sabía que tenía que estar con todas las luces encendidas. Y así estuvieron todos. Y ahí estuvo, como le decíamos desde un principio, el partido de Eldridge. Un hombre que no convirtió tantos puntos. Lleva apenas 13 puntos. Lleva convertido en el partido. Sin embargo, jugó en función de equipo. Porque le permitió también anotar a Borsani que lleva 13. Porque también está Graham que lleva 14. Porque está Castro que lleva 11. Porque está Ferreira con 4. Y ahí está el goleo de Ferrocarril. Con Gastón de los Santos con 8. Y me parece que ahí fue la base. Este Ferro se movió como un equipo colectivamente. Y no basándose en lo que pudiera hacer o no Eldridge. Yo creo que para recuperarse, Juventus tiene que mostrar un final de partido peleándolo hasta el final. Para eso tiene una integración de chicos. Tiene la posibilidad de cortar, de hacer muy lento esto. De mandar a la línea cada vez a Ferrocarril. Si eso lo logra, ya empieza hoy su recuperación. Si no, requerirá de charlas, asados y mucho intercambio. Y más por lo que pasó adentro con algunos jugadores. Contra los Santos con Pérez y con Giacometti y con Adeyemin. La tiene Eldridge. Mañonando Ferro en la ofensiva. Robar casi la pierde. Pasa atrás para Testa. Ahora Contra los Santos. Ahí está Gastón amagándose. Salieron 3 a marcar. En falta de Renzo. Alguno hasta lo midió. Inexplicable que no corten a cada 2 o 3 segundos. Es decir, dejándose una ofensiva de 20 segundos como le permitieron. De 14 o 15 segundos. Me parece que no es la forma. 1.10 para el final. Hay tiros para Gastón de los Santos en el conjunto de Ferrocarril. Lo tiene vuelta. Esto va a ganar Ferro y lleva la serie al quinto juego. Yo estoy de acuerdo que además no se puede dar vuelta al partido. Lo que sí se puede dar vuelta es la mentalidad de un equipo. Las ganas, la lucha. Eso que hoy encontró Ferro. Que lo planteó desde el principio. Y que basado en lo que para mí fue el jugador más importante. Fabio Castro está delimitando esta final. El segundo que va adentro para de los Santos. Con el cambio en Ferrocarril. Reingresa Emiliano Guerra. Se va Eldridge. Se va Eldridge. 67 para Ferro. 51 para Juventus. Salida de Alzúa. La trae Alejandro. El pase que viene para Pablo. Ahí está de los Santos. Escapa de Borsani. Se mandó de los Santos el doble. Para Juventus. Maquillando el resultado. El conjunto. Detesta. Ahí está Borsani. Aurelio. Atrás con Graham. Otra vez con Aurelio. Me gustó el partido de Aurelio también. Solo. Abajo para Emiliano Guerra. Que se levanta para dos. Fracasa. Corrige. Juan Pablo. Testa. Ese cachetazo y el doble para Ferrocarril. Un Juventus que está muriendo con los ojos abiertos. Que ni siquiera corta. No ni siquiera los obliga a meter libres. Así le va a costar recuperarse. Ahí está Ferreira. La media vuelta de Fernando. Fracasa. Queda corto. Al rebote Giacometti. Cuando intentaba el lanzamiento le hace falta a Juan Pablo Testa. Ahí libres para Giacometti. Se en el conjunto de Juventus. Qué serie. Es realmente una serie espectacular. Juventus que anduvo muy mal desde la línea. Con dos de trece. El equipo de Ferrocarril que tuvo uno de doce. En la parte de los triples. Sin embargo se llevó un resultado contundente. El primero para Renzo. Va afuera. ¿Cuánto lleva fracasados Juventus, Saúl? Erró doce de catorce. Perdón. Sí. Erró doce de catorce. El segundo. Ahora sí a Renzo que va adentro. Respone Ferro. La tira Aurelio. La marca es del suba. Ahí está lo que reclamaba Javier.